En Puebla, al igual que en el Vaticano, no habrá tolerancia a sacerdotes que incurran en pederastia. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa indicó que no tolerarán ni un solo caso de este delito, por lo que exhortó a los feligreses a denunciarlo públicamente. De tal manera que los sacerdotes sepan que hay tolerancia cero en la iglesia y en Puebla, yo se los he compartido muchas veces, y si hubiera casos, yo he invitado públicamente que lo denuncien ante tribunales eclesiásticos y tribunales civiles. El líder de la Grey Católica coincidió con el mensaje del Papa Francisco, quien calificó dichos actos como vergonzosos y de dolor para quienes fueron víctimas en Pensilvania, Estados Unidos. El Santo Padre ha dicho que estamos viviendo un momento de dolor y de vergüenza. Yo creo que esas palabras del Santo Padre definen muy bien cuál es la postura de la iglesia. Y en lo personal yo creo que muchos valoramos la valentía del Papa para afrontar con toda seriedad este tipo de problemas. En conferencia de prensa dominical, el arzobispo informó que el arquidiócesis que representa hasta ahora no ha recibido denuncias contra sacerdotes en el Estado. En el tiempo que yo llevo como arzobispo de Puebla, no he recibido ninguna denuncia de este tipo. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.